Queremos contraponer a lo que va a ocurrir en Barcelona, que es básicamente que las masas saldrán encuadradas a la calle defendiendo un proyecto de ruptura de la convivencia entre españoles. Nosotros hacer un acto a favor de la reconciliación entre españoles, a favor de los grandes valores democráticos españoles, a favor de la convivencia y a favor de esos dos pilares esenciales que nos distinguen como ciudadanos, que es ser libres y ser iguales ante la ley.